El nombre es Joshua Ruiz, tengo 13 años, en julio cumplo 14, yo he sido campeón Panamericano tres veces, una vez quedé su campeón mundial, en Grecia Harkidiki 2005, después quedé en el 2006 segundo, soy diez veces campeón nacional de mis categorías. Y pues pienso en el evento que fue un evento interesante, ya que es uno de los eventos que muy poco se realizan en Bogotá, y pues ojalá lo sigan realizando, ya que atrajo muchos universitarios y una buena organización. Música Sí, yo creo que crear estos nuevos semilleros de investigación, llevarlos propiamente dirigidos, poder crear elementos experimentales con aplicación ya dentro de la vida normal del colombiano o para exportación, es de gran importancia. Así es que hay que persistir en esto, hay que cada día mejorar, acoplarse más a las condiciones de los nuevos desarrollos que se están fomentando, se están haciendo en el mundo, y estar intercomunicado, crear verdaderos grupos de investigación nacionales e internacionales. Música 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 Música